¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Cuando la noche tengo diez, mucho amargo para beber Voy con diez para la nevera a buscar una sorpresa Pero yo no encuentro la bolsa de condimentación Virra, virra, quiero una virra, 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 quiero tomar VIRRA, JIRJA VIRRA, JIRJA VIRRA, JIRJA VIRRA, JIRJA Heyo, vamos nos amarr VIRRRA VIRRA VIRRA... Oh yeah, jirra Tenemos el poder, no lo destruyan Vivos en la vida, no es nada de culpa Que malos permite hacer lo que queremos Pero hasta a mí me chupan en un huevo Me chupan en un huevo Me chupan en un huevo La revolución está en su mente Nos vamos a seguir contra la corriente Un poquito por el sol, conlleva la encana Tenemos lo que quieras, hasta la mañana Doy, hasta la mañana Doy, hasta la mañana La revolución está en su mente Tratamos de seguir contra la corriente Hoy no molesta, conlleva la encana Hacemos lo que quieras, hasta la mañana Doy, 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 hasta la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 En la tierra no está, lo que quiero encontrar, ya no está, mi felicidad, todo camino sin pensar, la gente va a cruzar, la gente va a cruzar, ya no está, mi felicidad, pero dentro mío dice que voy, que me voy, que me voy sin ninguna explicación. En la tierra no está, la gente va a cruzar, ya no está, mi felicidad, todo camino sin pensar, la gente va a cruzar, la gente va a cruzar, ya no está, mi felicidad, todo camino sin ninguna explicación. La tierra no está, mi felicidad, todo camino sin ninguna explicación. La tierra no está, mi felicidad, todo camino sin ninguna explicación. La tierra no está, mi felicidad, todo camino sin ninguna explicación. La tierra no está, mi felicidad, todo camino sin ninguna explicación. ¡Uh! ¡Pap! ¡Pap! Cuando nunca se la pude gritar Y alguien que me toma Y me miro Sobre mi cara Eso me sobe yo Eso me sobe yo ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! Cuando se chugas Hace la chevena Hace el reloj Hace el reloj En otro día pasa por mi Por mi ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! Cuando se chugas Sobre este Un gran sorpresa Yo me conté ¡Habría muerto! En el 76 En el 76 ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uuu! ¡Pap! ¡Uuu! ¡Pap! ¡Uuu! ¡Pap! ¡Ah! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Uh! ¡Pap! ¡Good God! ¡Uuuh, pap, pap! ¡Uuuh, pap, pap! ¡Uuuh, pap, pap! ¡Uuh, pap, pap! ¡Uuh, pap, pap, pap! ¡Uuh, pap, 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 pap! ¡Uuh, pap, 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 pap! Bueno yo no sé que hacer, busco un macho para coger, pa' ir con esto en la pladera buscando a quien me la meta, pero yo no encuentro al don que hacer desarmiento. Verga, verga, quiero una verga, 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 no aguanto más. Verga, verga, quiero una verga, 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 quiero probar. Verga, ay dame una verga, ay dame una verga, ay dame una verga, ay dame tu verga. Verga 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 Verga